1, 2, 7, 15 Si me cobras, concobras los besos que quiero pagarte Pero luego te digo, me marcho y dices, quédate Reconozco entonces que me pierdo, hay partes del juego que no entiendo Mírame, explícame Si me culpas por todo el amor que otro no quiso darte Cuando puse mi hombro para que pudieras llorar Ya me empieza a quemar la garganta, no seré yo quien pague tus fantas, bebé Mírame Si quieres jugar conmigo que sea con camas delante Si quieres pintar la noche con colores que por la mañana volven sol Ya sabes que somos amigos, pero esta noche no Un penúltimo café antes de que me pierdas Andarás pensando como desapareciste Si quieres hablar de negocios que impliquen Tener mi cabeza entre tus piernas Muy bien Hablemos pues Si te frenas los pies porque tienes miedo a equivocarte O si piensas que me perderás y al final sale mal Si tú quieres aclaro tus dudas Y si no, no me la pongas dura mujer Que la vida ya no es bastante Lo es bastante, lo es bastante Si quieres jugar conmigo que sea con camas delante Si quieres pintar la noche con colores que por la mañana volven sol No sabes que somos amigos, pero esta noche no Ya ves que al final se convirtió en un mal sueño Esta espiral de hacer grande lo pequeño y girarlo otra vez Y tal vez soy yo que miro con mis gafas de aumento Y me he dado cuenta que soy parte del juego y no el jugador No puedo quererte si tú no te quieres No puedo llenar los vacíos que tienes Oh no, al menos no esos vacíos Si quieres jugar conmigo que sea con camas delante Si quieres pintar la noche con colores que por la mañana volven sol Ya sabes que somos amigos, ya sabes que somos amigos, pero esta noche, esta noche no No puedo llenar los vacíos que tienes